muy buenas de nuevo y bienvenidos por mi canal muy buenas a todo el mundo, bienvenidos de nuevo por mi canal visto que la anterior vez tuvimos bastante suerte a la hora de capturar con las cámaras de caza fotográfica un zorro, un gato y algo que no pudimos ver vamos a cambiar la técnica y vamos a poner las cámaras más al ras del suelo porque me di cuenta de que estaban muy altas y no han captado la imagen que queríamos entonces vamos a ponerlas de nuevo en este sitio, estamos muy cerca de la anterior vez y vamos a intentar cazar algo esta noche, a ver qué nos depara las cámaras y qué conseguimos así que como de momento no sé qué nos va a deparar esta noche os doy paso al vídeo y a ver si hemos tenido suerte ¡Gracias! 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 Pues la idea ahora mismo es grabar justo debajo de esa pared de la montaña y entre los árboles es un cañón que va el río y es una especie de V, un embudo donde si pasa algún animal tiene que pasar por un sitio muy estrecho, entonces la idea es situar una cámara por allí a ver qué nos depara, así que vamos Hoy nuevamente es domingo y hemos visto muchos todoterrenos con remolques de perros que son cazadores por lo cual tengo la sensación de que si ha habido cacería, los animales estén asustados, escondidos hayan marchado muy lejos y no estén por esta zona, pero antes atrás me olía mal Uff, de aquí No, a mí aquí no Sí, 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 por ahí Justo por ahí Pero fatal, de repente Si huele mal, es que son dos opciones, huele a excrementos y a olor corporal del propio animal que huelen muy fuerte, o sea, se nota mucho si están... Me olía más a excrementos ¿Sí? Sí Joder Por eso te digo Es que ahora vamos a pasar esta loma Vete a ti delante, grabando por si acaso Está bien ese de ahí, justo ese, el que está ahí solo... Ese está bien, pero mi idea era ir más allá A ver, que por lógica los animales serían como nosotros, ¿no? Yo iría por lo fácil, lo fácil es seguir el curso del río, que es más cómodo, no hay piedras, es llanito... Es más fácil, entonces, bueno, busco la lógica, ahora... No sé hasta qué punto estoy equivocado, ¿no? Lo veremos Vamos a instalarlo en este árbol que está ahí solo Como solo, que está más despejado, vamos a intentar ponerlo ahí Creo que este sitio va a prometer, porque hemos visto justo aquí en el suelo Como que han pasado por aquí o han estado por aquí rondando los animales Así que nada, vamos a ponerla a esta y vamos a ponerla a ras de suelo Para no cometer el fallo del anterior vídeo Vamos a ponerla a la fascina Una cosa que está ahí Que nos va a ponerla a la flea No? Bien Vamos a ponerla a la flea Bien Vamos a ponerla a la flea Vamos a ponerla Aquí Vamos a ponerla Creo que este es un buen sitio Ahora os enseño la panorámica que hay desde aquí Para que lo podáis ver Bueno, como veis, la he dejado casi a ras del suelo Y la imagen que grabará será más o menos esta que veis en pantalla Que tenemos el río por aquí El paso este estrecho Que los animales vendrán desde atrás nuestro para adelante O pasarán por aquí a beber en esta parte del río Pero todo son especulaciones y teorías Porque, si os fijáis El paso natural del río es por aquí La otra cámara la tenemos por ahí atrás Y bueno, hemos visto bastantes huellas de pisadas por toda esta parte Son exactamente ahora las 17.44 Que es la mejor hora Porque está empezando a anochecer Está cayendo ya el día, la tarde Y los animales empiezan a salir por todos lados Entonces bueno, vamos a ver si tenemos suerte Mirad Más huesos Aquí los tenéis Esto se ha llevado mucho tiempo aquí Porque están ya con tierra impregnada Verdín Llevan mucho tiempo aquí Y aquí hay otro ¿Veis? Se nota que hay ahí Otro aquí Fijaos, otro trocito aquí Y probablemente Si buscamos Por todo este pedregal que hay aquí Encontremos alguno más Pero bueno Se nos está haciendo de noche Y tenemos un largo camino hasta el coche Así que nada Continuemos Mirad Ahí veis Ese tronco Del árbol Que está en su parte baja Pelado entero Eso es que los animales Se suelen Frotar Arrascar En los troncos Incluso morder La corteza Hay animales que comen Que comen la corteza Por los nutrientes que tienen Y demás Bueno pues si os fijáis Ese es el único que está El único que está Pelado de todos Ahí tenéis Bueno pues ahora exactamente son Las 8 y 5 de la mañana Y vamos a ir a buscar Las trampas Está el día muy gris Está lloviznando Y hace un frío Que no os imagináis Pero bueno La primera cámara La tenemos aquí ya Así que voy a Voy a sacarla del árbol Y luego tenemos que ir a la siguiente Que Estas horas de por la mañana También es muy frecuente Ver animales A ver si tenemos suerte Y vemos Vemos alguno En cámara Así que nada Vamos a buscarlas Bueno pues esta es la primera Que hemos quitado ya Y Es toda una incógnita Que habrá dentro No lo sabremos Hasta que no descarguemos Las Las tarjetas Entonces bueno Aquí está Vamos a para la siguiente Pues ya tenemos las dos cámaras Y ahora lo único que nos queda Es la incógnita De qué es lo que han podido Captar esta noche En esta nueva zona Donde las hemos instalado Con lo cual Hasta que no edite el vídeo No vamos a saber Qué es lo que Lo que han grabado Así que es Una incógnita para todos Vamos a ver Pues nada amigos Probablemente Hayáis visto Antes que yo Las imágenes Que se han grabado Hoy Si se ha grabado Algo Porque estoy haciendo La despedida del vídeo Nada más Poner las cámaras Entonces Veremos juntos Qué es lo que han captado Esta vez Las cámaras A ver si tenemos Suerte Como las anteriores veces O simplemente Se han quedado En nada Es azar Es azar No sabemos Si se pasará Un animal Si no Es muy difícil Pero bueno Al menos Lo hemos intentado Lo hemos pasado bien Y hemos estado Expectantes A ver Qué ocurría Ya me despido Con este Paraje tan maravilloso Que es la montaña Palentina Si os gusta Este tipo de vídeos Que estoy haciendo Últimamente Darle un like Compartirlo Con vuestros amigos Familiares Y conocidos Que les guste Esta temática Suscribiros Al canal Para ver Qué es lo que va a venir A continuación En el resto de vídeos Para ver Temáticas Totalmente distintas Que no tienen nada que ver Que las voy a introducir En el canal Que son Impresionantes Y espectaculares De verdad Os lo digo Y ya me despido De todos vosotros Con un saludo Y un fortísimo Abrazo virtual Adiós Un cierbatillo Adiós Adiós